Enrique Morales, pertenece al Departamento de Bomberos, con una jerarquía de primer teniente. Hoy me aboco aquí en apoyo a nuestros compañeros, al gremio sindical, al representante de la asociación de empleados que ha hecho los llamados, porque de verdad estamos sumamente mal con esta situación en cuanto a los sueldos. Como ya nos dijo el compañero que me intercedió, nosotros seguimos trabajando día y noche, fines de semana. Salimos a todas las emergencias, estamos allí para todos los trabajadores de la universidad y de verdad estamos exigiendo que se nos paguen las deudas que nos tienen. No solamente el bono vacacional, es cierto, necesitamos el bono vacacional, pero tenemos más de tres meses trabajando prácticamente gratis, de noche, fines de semana. Tenemos compañeros aquí representantes igualmente de inciteces, los vigilantes. Muchas veces escuchamos críticas de por qué un bombero, de por qué un incitece, de por qué un vigilante debe y tiene que ganar más que otro. Compañeros, les invitamos a que se vengan con nosotros, trabajen fines de semana, horas nocturnas para que sepan el por qué y no solamente nos vean como bomberos a parafuegos. Ustedes van a nuestra institución y se toman un tiempito, allá vemos profesionales también, igual como nuestros docentes y como muchos de ustedes. Allí tenemos licenciados, maestrías, médicos también, tenemos compañeros bomberos médicos. Tenemos personas con doctorado y el derecho es de todos. Entonces les invito, por favor, a todas las autoridades que se aboquen a cumplir con el pago que nosotros ya nos ganamos. No es que no esa deuda está ahí, ya eso no se va a pagar. Señores, pónganse nuestros zapatos y desen cuenta que la situación está grave. Así que mi denuncia es que nos exigimos el pago de todo lo que se nos debe y que el bono vacacional